Vivo de tres animales que quiero como a mi vida Con ellos gano dinero y ni les compro comida Son animales muy finos Mi perico y mi gallo y mi chiva En California hay nevada En Texas en Arizona También allá en Chicago Tengo unas cuantas personas Que venden mis animales Como hamburguesas en el McDonald's